muy buenas gente bienvenidos al canal y hoy que vamos a hacer pues tenemos día de ventas tengo aquí todo este queso más es de aquí cargado que por cierto me he comprado esta plataforma que estaba estaba de oferta por 7000 euros lo bueno pues voy a comprarla y así por lo menos me vale para los palets entonces vamos a ir a vender todo este queso y por cierto no sé dónde llevarlo ahora vamos a ver dónde lo pagan mejor y luego tenemos que ir a vender melones y tengo una cantidad de melones gente que no es ni medio normal vale si este es más caro lo que pasa aquí está buena leche tío vale aquí pues nos vamos a ir a vender esto a ver esto dónde está no tengo ni idea pero creo que vamos a ganar bastante dinero uy me parece que se está bugueando un poco esto me pega tío ahí va a girar las ruedas de atrás no me había dado cuenta oye pues muy molón la plataforma claro que sí para esto yo creo que no estará muy lejos no bueno aún hay un trocito entonces vamos a ir a vender este cargamento y tenemos otro viaje más con el queso y después los melones así que hoy tengo que ganar mucho dinero y ya pues no sé lo que haré si pondré alguna fábrica a ver si me está apeteciendo cambiar la maquinaria a comprarme un tractor o algo así algo un poquito más grande para poder trabajar un poquito más rápido porque ya los últimos gastos han sido al aserradero ha sido el campo grande ya no invertido nada en maquinaria así que yo creo que ya va siendo hora y depende lo que saque porque no sé cuánto voy a sacar miraremos algo para comprar claro que sí pues si a ser las nueve de la mañana hay muy poca luz ahora en el juego o quizás algún camión también me vendría bien por tener una una plataforma más grande porque es que ahora mira en todo este queso que habéis visto es de del paso de un año así que y cada vez voy a tener más porque las vacas siguen criando así que cada vez voy a tener más y más hoy porque se me ha soltado las cuerdas me he equivocado de botón gente casi la lío casi la lío pero bien quería poner la cámara interior porque esta zona boscosa se ve muy mal con la cámara exterior bueno pues lo que decía no sé si un tractor un camión algo algo de maquinaria grande se me apetece comprar ya ya vale de ir siempre con el tractor este y remolques chiquitillos el siguiente gasto va a ser algo de maquinaria grande y luego ya volveremos a comprar una fábrica o algo luego echamos un ojo depende lo que saque una cosa otra vale pues ya que si estamos llegando a ver vale por aquí bueno vamos a ver más o menos con lo que me paguen con esto ya me puedo hacer una pequeña idea del dinero que voy a ganar que rápido se abre esa puerta así me gusta que no me hagan perder el tiempo a ver vamos a ver vale vale muy muy bien 39.000 o sea por lo menos otros 39.000 voy a sacar vale me pongo en unos 90.000 más todos los melones que creo que aún se venden más caros que melones tengo un huevo es que ahora lo veréis es una locura de dos meses o por ahí o dos meses y medio me ha seguido una cantidad de melones que porque se me ha acabado el compost que prepare pero es que si no hubiera sido vamos vale pues voy a buscar otro viajetito de queso vale pues ya estamos llegando segundo viaje este tengo tres pales más que el anterior que quedaban sueltos los he echado ahí encima o sea que de este aún vamos a ganar un poquito más va a ser un día muy muy rentable vaya tela la cantidad de billetes que voy a ganar hoy mira fijaos que va el tractor que se levanta le he tenido que poner el peso porque se levanta y todo del peso de la plataforma vale 45.000 ya superemos la barrera de los 100.000 se viene herramienta poderosa gente vale pues nada vamos para para el campo y os voy a enseñar todos mis melones venga ya llegamos y fijaos gente mira lo que tengo aquí de dos meses eh la cantidad de melones que me han salido locura vale no se si lo había dicho que es autoload esta plataforma pero fijaos que montón eh de dos meses vale pues yo creo que con otro viaje ya la tendremos a ver los melones los melones donde vendo los melones yo ahora vamos a ver creo que estaban por aquí aquí estaban melones a 2.400 lo otro el queso lo hemos vendido a 2.000 puede ser 60 vale esto es es el mismo sitio no puede ser el mismo sitio si señor vale pues otra vez el mismo viaje viajecito con los melones vale vamos a ir por aquí que salimos antes y yo me voy a ir a vender esto y cuando vuelva nos vemos para no enseñaros otra vez el mismo viaje venga pues vamos a ver como de bien se paga esto a ver cuidado no atropellemos al señor me lo está vendiendo ah si ojo ojo cuidado lo que está subiendo esto eh 48.000 esto es muy rentable eh esto es muy muy rentable que pasada el invernadero en dos meses a ver es un invernadero que es bastante caro porque le tienes que meter cal semillas abono tienes que hacer compost tienes que tener el aserradero que cuesta 100.000 más árboles que yo le estoy metiendo los de la granja o sea es un invernadero que para ponerlo a funcionar es muy muy caro pero una vez que funciona vamos una fábrica de billetes eh que pasada además he estado haciendo compost bueno tengo el silo aún tengo que prensarlo y cubrirlo y tal para que fermente pero he estado haciendo bastante cantidad así que ahora el invernadero va a estar trabajando sin parar o aquí cantidad voy a tener ahora ahora sí que sí gente ahora se están disparando los beneficios de la granja y ya pronto vamos a empezar a tener nuevas producciones y nuevas cositas y ya va a ser mucho más divertida la serie porque ya me estaba costando trabajo hacer los episodios porque claro intento hacer todos los episodios diferentes sin repetir nada para que sea más entretenido pero fui a un punto en que ya ya por más que te comas la cabeza ya no sabes qué más hacer para que el episodio sea diferente al resto de episodios de la serie y ya con con todo este dinero eso va a cambiar y vamos a hacer muchas cositas claro que sí vale pues vamos a por otro viaje de melones ahora sí que sí ya terminamos con las ventas aquí traigo unos poquitos más que he echado encima de los que podía cargar con el auto loar y la verdad es que estoy ganando bastante más dinero de lo que me pensaba pero bastante más yo digo a ver si con un poco de suerte puedo ganar algo para mejorarme un poquito el tractor o lo que sea pero es que estoy ganando una cantidad absurda de dinero fijaos cómo se levanta el tractor qué pasada 217.000 habíamos empezado con 16.000 o sea que 200.000 de beneficio hoy en ventas increíble gran beneficio así que ahora llega el momento más divertido gente el más divertido el de gastar el dinero así que me voy para la granja y miramos a ver qué qué juguetito nos compramos porque sí sí hoy toca comprarnos un juguetito así que nada vamos a dejar esto un momento y ahora pensamos vale yo creo que voy a dejar la plataforma por aquí cerca del invernadero venga aquí mismo se va a quedar ya pensaré luego a ver dónde la dejo por cierto de aquí de lo que es el invernadero aparte de salir los pales con los melones o lo que le ponga te sale aquí organic waste vale que esto es lo que se le mete aquí en el silo o sea que por lo menos te va devolviendo algo de compost aunque lo tengas que meter aquí prensar y fermentar pero te va devolviendo una pequeña parte vale esto tengo que meterlo pero está bastante curioso fijaos cómo tengo esto 146.000 aquí tengo compost para que me salgan melones a duty blend perfecto vale qué vamos a hacer pues vamos a ir a comprarse a comprar algún juguete estoy muy nervioso gente no sé qué comprarme y algún tractor es que un tractor sería interesante a ver espera hostias un camión guay ya ni me acordaba que había metido este mod había si metía algún camión este y me parece que metí también algún renault hostias está 50.000 está muy barato ya me estoy liando es que quería comprar un tractor pero es que esto también me puede venir muy bien porque ya veis la cantidad de productos que estoy empezando a sacar y esto me vendría de lujo pues está chulo este DAF es que lo metí sin mirarlo a ver vale se le puede poner más ejes hoy va esto es un portacontenedores no tenía ni idea de esto qué diferencia hay vale ahí lleva doble eje eje simple me ha dejado esto pues no sabía que esto tenía un portacontenedores qué molón no este mod y no puede plataforma no vale yo creo que lo voy a coger así sí sí me voy a comprar un camión gente me voy a comprar el camión configuración de motor nada de momento vamos a comprarlo baratito es que tiene un montón de personalizaciones pero un montón vale voy a cambiar el color quizás me lo coja en blanco a juego con a juego con el remolque de la leche blanco quizás gris estaría más guay este es muy brillante no me gusta nada los negros nada voy a cogerlo blanco que gris ya he tenido camiones grises vale color de las llantas en negro me gustaría más así guapo qué guapo el da venga vale ya me he liado gente ya me he liado nuevo camión que tenemos aquí en la serie fijaos que molo el último modelo de edad guau como mola oye pues ya que estoy quizás me tendría que comprar un semi remolque mira tenía no estaba en autoload ya me estoy confundiendo creo que entraba también el remolque de los palets porque si no está ahí puede estar en varios ah vale está aquí perfecto vale aquí está lo del lúpulo vale 29.500 oye pues está bien autoload no yo lo veo bien en blanco mejor esto que lo pongo quizás lo ponga en rojo no a ver queda muy feo en rojo me gusta así me gusta color de chasis negro el diseño esto que es la parte delantera lo voy a poner así no ha cambiado ¿no? es cosa mía es que estoy cambiando el color del chasis espabila ciclín color del diseño así así me gusta las llantas vamos a ponerse en negro a juego con el camión perfecto me gusta wow pues al final al final se me ha ido la olla gente y me ha acabado comprando un trailer es que no puedo tener dinero no puedo tener dinero wow pero esto es una compra una compra buena que guapo está el camión que guapo está me encanta ni tan mal gente soy camionero me he pasado de ser agricultor a ser camionero wow me encanta me encanta esta tractora además llega justo a la altura que tampoco haría falta ponerle spoiler vale y aún tengo 132.000 matrícula se ha puesto matrícula de polonia vale ya que estamos en polonia vamos a llevar matrícula polaca claro que sí hay que pagar el impuesto de circulación aquí en el país donde está el camión no vamos a hacer la rata venga pues no lo llevamos para la granja eran 410 caballos oye pues ni tan mal ya lo subiremos luego lleva 21 horas di que los camiones se usan muy poquito más adelante quizás le compre el enganche el enganche del mod que lo convierte en vehículo agrícola puede que se lo compre también di que este camión también para meterlo por el campo no parece el más adecuado vale pues mira pues ahora tendría que vender la plataforma y vender también la quinta rueda que cogí para el tractor ya no la necesito guagua como me gusta como me gusta este camión a ver era por aquí sí bueno voy a quitar ya el mapa me lo pongo para no saltarme este cruce si no siempre me lo salto bueno pues está empezando ya a llegar la maquinaria pesada sí señor oye por 132.000 así no he contado en ganar tanto dinero pues me voy a poder comprar una fábrica o algo sí algo algo me llegará pues es que incluso me llegaría hasta para un tractor pero bueno el tractor pues vamos a dejarlo para la siguiente venta porque si esta he sacado 200.000 la siguiente voy a sacar más aún así que de momento voy a comprar alguna fábrica y así podemos empezar a fabricar cositas nuevas vamos a echar ahora un ojo bueno fabricar cositas nuevas depende porque depende lo que me pida vale esto en la granja no me va a caber voy a dejarlo aquí en mi nuevo terreno de momento vale yo creo que por aquí para que no me moleste mucho dejamos pasar a los coches perfecto que molón mi nuevo me gusta me gusta ahora estoy como un chico pequeño pues este campo igual tendría que aplanarlo un poco pues tendría que aplanarlo un poco antes de construir bueno a ver que más voy a hacer quería tener otro invernadero quería tener otro por si me piden dos tipos de productos tener dos invernaderos entonces esto tendría que dejar hueco vale ahí lo tenía que haber puesto un poco más para atrás bueno tampoco vamos a ser tan tijillosos vale ya tengo los dos invernaderos aquí con lo del compost vale perfecto pues ahora ahora vamos a ver vamos a ver las fábricas que hay fábricas aquí vale este es el que tengo molino de grano 30.000 la lechería vale es que la lechería este también es lechería pero solo puede fabricar estos tres productos vale el queso de vaca queso de oveja y mantequilla en cambio esta mira se pueden meter melones puede fabricar unas cuantas cosas que tiene chocolate queso de cabra queso helado leche esto creo que era tofu mantequilla y diferentes bebidas esta sería interesante quitarme el contenedor y así como ya tengo varios productos además tenemos molino de aceite fábrica de hilo pero fábrica de hilo no esto que es vale y esto panadería panadería vale esta es la fábrica de la cerveza es enorme esta que es la más cara la destilería madre mía que pedazo de castillo esto es un castillo gente esto no es una fábrica hasta habrá que comprarla y esto tan baratito anda función casera de brandy ahí va la destilería ilegal quizás quizás me ponga aquí una destilería ilegal y todo que necesita virutas la uva y el azúcar vale esto para más adelante bueno yo creo que ahora lo más inteligente puede ser sustituir este contenedor por esta lechería lo que grande es hostias es enorme es enorme esto vale gente pues me he dejado aquí un pastón en coger esto y aplanarlo vale lo he hecho con aquí donde está creación de paisaje con el nivel vale he ido así suavizando un poco el terreno porque es que hay muchísimo desnivel y ha cambiado el color se ha quedado un poquito feo pero a ver gente las reformas son bonitas cuando están terminadas a mitad nunca son bonitas pues esto es lo mismo así que necesitaba hacer esto porque es que si no el placeable iba a quedar como el culo lo voy a tener que hacer por todo el campo y dejarlo todo a nivel para que quede bien siempre aquí va a quedar el escalón por aquí pero bueno esto con unas plantitas de pinta y tal no quedará tan mal quizás si me caliento me compro hasta este campo también depende como lo vaya viendo vale pues ahora ¿dónde estaba las fábricas? me dejaba una pasta tenía ciento veintipico mil o ciento treinta mil vale le echería a ver vamos a dejar suficiente hueco como para descargar yo creo que ahí podría ir bien a ver vale por aquí por delante aquí se descarga bien aquí me queda un poco de escalón que no me gusta mucho pero bueno se va a quedar es enorme vaya placeable y me ha ocupado un medio campo tío es enorme uy 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 que feo ha quedado esto uy va que feo tío que feo ha quedado y le he jodido el campo al vecino se lo he reventado madre de clean la que acabas de liar has reventado el campo al vecino esto voy a tener que volverlo a poner vamos con el segundo intento menos mal que había guardado porque es que me lo estaba viendo venir que podía pasar esto entonces había guardado la partida justo antes de poner el placeable así que vamos a intentarlo otra vez a ver otra vez tío otra vez se lo ha roto una leche tío ya que había quitado los árboles aclaro pero están las cepas tenía que quitar las cepas también es que no doy una pero hasta aquí llega el placeable si enorme es demasiado grande ocupa mucho oye pues le van a dar por ahí al vecino ya te lo digo parece a mí que al final que si no que hago con él es demasiado grande aquí en otro lado bueno voy a ver que tiene vamos a ver que tiene esto ¿dónde estás? aquí leche pasteurizada vale esto solo necesito leche a ver los quesos yogur no haría falta azúcar yogur de melón gente aquí azúcar claro aquí azúcar a tu tiplén para todo vale esto con soja y agua no necesito leche ah claro si es leche de soja ¿cómo le voy a poner leche normal? que ciclín está sembrado oye vale esto también lo podría hacer las dos el tofu tofu también vale vale pues yo creo que se va a quedar así esto luego lo arreglaré tendré que intentar apañar un poquito dejarlo un poquito mejor pero bueno así puede valer pues nada gente vamos a ir terminando este episodio aquí con este edificio puesto de manera un poquito chapucera pero así se va a quedar me voy a enseñar mi nuevo camión que estoy hasta orgulloso de él como me gusta así que nada un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente chao chao